Me parece que hoy amanecí haciendo un video y acá estoy con la camarógrafa del día de hoy. Vean la camarógrafa del día de hoy con Parkinson, con Alzheimer y todo eso. Les voy a mostrar la broma que le hice a Dama. Así que sígueme a través de mi canal de YouTube como La Hacker Manía. Y mis fanpics como Arroba Hacker Humor los dejo. Cosa noficio. Ahí está, señora, porque le hice la broma a ella. Vea, a ella. Soy de nuevo, no cuerpo voy a tomar una. Soy de nuevo. No hay de nuevo. ¡Sue de nuevo! ¡De hierárquas del cuerpo! ¡Sue de nuevo y mañana! No hay de nuevo. No hay de nuevo. No hay de nuevo. No hay de nuevo. No hay de nuevo.